Hola, soy Santiago Picatoste, soy artista plástico, pintor y escultor. El taller que preparamos para el día 9 con los chicos de la Fundación Luis Olivares va a ser muy interesante, vamos a crear entre todos un gran cuadro de gran formato inspirado en el mar, en el concepto del mar, en los colores fríos, como punto de partida. ¿Y los otros vamos a hacer? ¡Sí! ¡Soy los otros tres salen todos los demás, por ejemplo! ¡Vamos a ver! ¡Vale, chicos! ¿Todo ahí se te da la pinta? ¿Se veis? ¡Sí! ¡Sí! ¡Y me fabrico una herramienta nueva! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!